El Getafe vuelve a jugar sus cartas en casa. Ante el Valencia, el conjunto de Bordalás se sacó un as de la manga. El que tenía guardado Markel Vergara para hacer caer al conjunto Che por primera vez esta temporada. Enfrente a un Eibar que parece haber dejado atrás los malos momentos y encadena ya tres victorias consecutivas. Jugamos contra el Eibar y ahora está en una dinámica muy buena. Le ha dado la vuelta a esta situación negativa que llevaba y como te digo va a ser un partido muy intenso. Sabemos cómo juegan, jugando un poquito un estilo de juego parecido al nuestro. Va a ser un equipo que nos va a exigir mucho ritmo, mucha intensidad y a ver que gane el mejor.